En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la neurología y el penú. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com Cáncer, esta es una muy buena semana para todo lo que tiene que ver con trabajo dependiente. Va a estar todo muy bien aspectado, incluso ciertos acuerdos han sido tomados recientemente y te involucran de manera directa, así que todo está muy bien por ahí. Simplemente espera, aguarda, sé paciente. En cuanto a dinero, finanzas, negocios, quienes tienen actividad independiente van a tener que afrontar una serie de retos para los que, hay que reconocerlo, no estaban preparados. Pero se demostrará tu valentía, tu inventiva, tu arrojo. Así que saldrás triunfante, aunque algo magullado. En el plano afectivo-sentimental, hombre de cáncer esta semana. El hombre de cáncer ya está cansado de falta de definiciones. Esa persona que tanto le interesa y que de amistad no pasa, bueno, vas a exigir, por supuesto, con ciertas formas, con ciertas maneras apropiadas, vas a exigir que esto, bueno, de una vez se convierta en una relación amorosa. Sientes que ha pasado ya demasiado tiempo. Mujer de cáncer, esta semana en afectivo-sentimental. Hay alguien que te hace sufrir, mujer de cáncer, y esto tiene ya buen tiempo. Y aún no consigues olvidar a esta persona. Aún crees que algo puede ocurrir, pero convéncete de que todo ya acabó. Más bien, estás perdiendo una oportunidad porque hay alguien cerca de ti que tiene mucho interés. Abre bien los ojos, mira a tu alrededor, descubrirás quién es. Muchísimas gracias. Gracias.